Todas las plantas necesitan vitaminas y minerales para crecer sanas y fuertes. Y hoy traigo un cereal que proporciona todos estos nutrientes para ayudar a un crecimiento rápido y obtener floraciones abundantes. Este cereal es la cebada, la cual brinda a nuestras plantas vitaminas como la del grupo B, también la vitamina K y minerales como el fósforo, potasio, hierro, magnesio y zinc. La cebada es un cereal de gran valor nutritivo para humanos y también para animales. Y hoy les quiero compartir cómo realizar un excelente fertilizante, el cual ayuda a mis plantas a crecer sanas y con bellas flores. Soy Planta Flores y Algo Más. Les doy un cordial saludo y la bienvenida a este nuevo video, donde quiero compartirles todas las propiedades y beneficios de la cebada para nutrir nuestras plantas. Espero me acompañen hasta el final y si les gusta el video, dale un dedito arriba, deja algún comentario y si aún no se han suscrito, los invito para que lo hagan. Bienvenidos. De esta forma encontramos la cebada. Mire, son perlitas, bien redonditas y ellas son bastante duras. Es más dura que la avena. Por eso a ella la tenemos que colocar a hidratar más tiempo. Ojalá de una noche anterior, colocarla toda la noche para que se hidrate muy bien. O al menos tres horas. Mire, esta ya está bien hidratada y mire, ha crecido un poco. Y así es, mucho más blanda para licuarla. Esa agüita que ustedes ven ahí, si ve el color que tienen, con ella se puede rociar nuestras plantas. Y si es para un remedio, para nosotros también se puede tomar, puede ser así cruda o hervida. Se dice que es muy saludable y medicinal el agua de la cebada. Entonces con esta vamos a licuar para hacer ese excelente fertilizante para nuestras plantas. Licuo y vengo y les muestro. Ya la he licuado y la vamos a colar. El procedimiento con este cereal es igual que con la avena y el arroz. Es la misma manera para realizar el fertilizante y de la misma forma lo vamos a utilizar. Es tan parecido que, al igual que el arroz y la avena, no me gusta rociar las hojas con ellas. Porque se mancha. Acá ya tenía un poco de agua de lluvia. Gracias a Dios ha llovido y he podido coger agüita. Y ya la tenía ahí porque se me va casi la jarrada. Entonces es bastante la que utilizo porque son bastante los anturios. Entonces, y eso que es medida. Yo les tengo la medida a ellos con el vasito. Así que no es cualquier cantidad que los dos. Sino que yo ya, según el tamaño de la maceta o del anturio, así mismo le doy la cantidad de agua. Eso es una buena recomendación para que no se nos dañen nuestras plantas por mucha humedad. Esto que nos queda acá, lo compostamos. Así que eso no lo vamos a perder. También lo podemos realizar así en crudo o hervido. Si usted quiere, puede hervir por 30 minutos la cebada. Y esa agua la puede utilizar. Ella va a salir como espesita. Así como cuando la tomamos, que es súper deliciosa. Así la podemos utilizar también para nuestras plantas. Vamos a echarle un poquitico más de agua para que salga lo más que pueda. Vamos a echarle un poquitico más de agua para que salga lo más que pueda. Vamos a echarle un poquitín y con flores. Porque a las plantas les pasa igual que a nosotros. Si no nos alimentamos bien, nos vamos a enfermar. Si no tomamos los nutrientes que nuestro organismo necesita, entonces nos vamos a enfermar, nos vamos a ir debilitando igual la planta, cuando la vemos triste, con hojas amarillas, que no dan flores, es porque les está haciendo falta nutrientes, entonces tenemos que dárselos, buscar alimentos naturales para dárselos y variar, por eso no es bueno siempre regarlos o abonarlos con lo mismo, tenemos que variar, así como nosotros variamos nuestra alimentación para poder obtener las vitaminas y minerales que necesitamos, porque en un solo alimento no vamos a obtenerlos todos, entonces esa es mi recomendación en este día, variemos, démosle de diferentes alimentos a nuestras plantas, para que ellos se puedan conseguir todos los nutrientes que están necesitando, listo, ya queda así, y vamos a mirar, qué tan espesito está, mire ya no espesa tanto, ya no es tan, cuando es hervida, sí, mire queda parecida a la avena y parecida al agua del arroz, súper, vamos a ver, vamos a echarle otro poquito, para que me alcance para todas, ahí, ahí para no bregar, luego, luego que me falte, vamos a desocupar acá un poco, para poder colocar las plásticas que vamos a regar, y vamos a colocar allá acá, y vamos por este vasito, porque las traigo, pensaba regarlas en el sitio donde están, pero preferí aquí, ¿por qué? porque acá, aunque el espacio es muy poco, puedo colocarlas y le puedo colocar una a una, y no voy a desperdiciar el alimento, y lo voy a recoger, en cambio si lo hago allá, se va a perder, se cae, se pierde, y entonces pues me da a pesar, y también que se mugra el piso, por lo que le digo, ellas manchan, igual que el, el agua, el arroz, y el avena, dejan blanco, las partes blancas, cuando se seca, ¿por qué? porque ya tiene como un poco de harina, que eso es súper, que les encanta a ellas, como este es un, anturio pequeño, mire, de color naranja, pero es de los, eh, bien chiquiticos, y su maceta, su maceta, su raíz es pequeña, entonces le vamos a dar esta porción, la vamos a colocar, ahí, aunque veo que está bien sequita, le vamos a echar otro poquito, y dejamos que salga, porque ella va a salir, bien rápida, mire, ya ahí salió, y mire, acá ya recogí, entonces, por eso, es que me gusta, fertilizarlos, y regarlos, uno por uno, para no perder, o no desperdiciar, el alimento, que les voy a dar, voy a volver a repasar, porque veo que el sustrato, está bien, sequito, y ellos, como se demoran, en que los vuelva a regar, de seis, a siete, a ocho días, entonces, no hay ningún problema, de que se nos vaya a dañar, no es que cada tres días, ni que dos veces a la semana, regar nuestros anturios, no, eso lo tengo, ya, por experiencia, porque regándolos, así, de una y dos veces, en la semana, perdí bastante, y ya, cuando, lo estoy haciendo, así, cada, ocho, o siete, o cinco días, me ha ido mucho mejor, mire, este, belleza, mire, el botón, que tiene, ya, para abrir, qué lindo, y por acá, tiene, otro, mire, para eso, es buenísimo, la ceba, este, vean, para eso, es buenísimo, este fertilizante, porque, le proporciona, todos los nutrientes, vitaminas, y minerales, para que ellas, sigan, su buena floración, sigan creciendo, bien, bonita, y no le falten, las flores, a ella, también, le vamos a dar, así, y, ya, salió, suavita, se la volvemos a repetir, mire, en la harina, que le digo yo, lo que, ella, da, si ves, es una harina, mire, y entonces, eso, mancha las hojitas, mancha el piso, por eso, no les recomiendo, que, se lo echan, en las hojas, se pueden, eh, rociar las hojas, con el agüita, que les mostré, en la que uno, los echa a hidratar, esa agüita, sí, porque, esa no contiene, esa harina, no lo va a poner, así, blanco, esa, sí, puede ser, así, esta, ya, se engruó, esta agüita, a ver, vamos a colocar a esta, acá, y, vamos, con esta, bella, que, también, está, mire, ay, está sedienta, esta niña, mire, lo hermoso, mire, lo linda, que está, mire, sus bellezas, los pajaritos, y, paquita, me están acompañando, en este video, vamos a agregarle esta, y, le vamos, hay que tratar, ojalá, cuando estemos regando, como, por lo que le digo, esa almidón, es súper buenísimo, para ellas, entonces, hay que moverlo, mire, para que, no se asiente, y, podamos darle, igual, a todas, si, amores, alguien, me preguntaba, pero, usted, por qué, le da tanta, cosa, a sus plantas, porque, un día, una cosa, a otra, por eso, porque, es que, ellas, necesitan encontrar, en los nutrientes, para que, ellas, puedan estar, así, de lindas, si, siempre, le vamos a dar, pura, pura agüita, y, los vamos a estar fertilizando, cada, 30 días, imagínense, que, no van a estar, bien alimentados, y, nosotros, los queremos ver, así, lleno, de flores, siempre, así, bonitas, con sus flores, bien lindas, entonces, tenemos que, alimentarlos, muy bien, eso, es igual, que, estar, criando, un hijo, mire, mire, el botón, este otro botón, tan hermoso, a los bebés, hay que, estarlos, alimentando, súper, bien, darles, su, buen alimento, sus, buenas vitaminas, sus, buenas proteínas, para que, ellos, estén, sanitos, y, crezcan, sanos, y, fuertes, igual, así, les pasa, a las plantitas, ahí, que, hay que, alimentarla, y, qué, mejor, que, con, algo, natural, como, la cebada, mire, mire, esa belleza, ahí, está, escurriendo, mientras, está, escurriendo, yo, les, estoy, mostrando, las, floraciones, que, tienen, ellas, mire, mire, cómo, han, crecido, cómo, están, de, grandes, mire, sus, raíces, son, hermosas, y, para, qué, planta, sirve, este, fertilizante, para, toda, clase, de, planta, porque, es, un, alimento, que, toda, planta, necesita, entonces, para, los, geranios, va, bien, para, las, coronas, de, cristo, para, las, violetas, africanas, para, todas, toda, clase, de, planta, las, va, a, poner, súper, súper, bonitas, las, va, a, mantener, así, súper, lindas, una, amiga, me, escribió, y, me, dijo, que, estaba, muy, contenta, feliz, porque, estaba, haciendo, lo que, yo, les, enseñaba, y, había, podido, había, perdido, todos, los, anturios, y, el, último, lo, había, podido, recuperar, y, estaba, muy, bonito, y, que, estaba, ella, muy, feliz, entonces, pues, eso, a mí, me, da, mucha, alegría, porque, con ese, fin, es, que, yo, les, comparto, lo, que, yo, hago, para, que, les, vaya, también, muy, bien, así, como, me, va, a, mí, al, comienzo, a, mí, también, me, dicen, muchas, que, los, pierden, todos, siempre, los, pierden, y, yo, los, animo, a, que, sigan, porque, a, igual, me, pasó, a, mí, al, comienzo, cuando, no, sabía, el, cultivo, de ellos, pues, también, perdí, mucho, perdí, tantos, que, no, tengo, ya, idea, cuántos, habré, perdido, pero, nunca, desmayé, y, se, seguí, fue, estudiando, mirando, averiguando, mucho, cómo, era, él, la forma, de, tratarlos, a, ellos, hasta, que, he, aprendido, ya, un, poco, aunque, todavía, puedo, perder, porque, a veces, traemos, enfermos, desde, ya, el, vivero, entonces, eso, no, es, que, ya, ya, no, perdí, ni uno, sí, a, veces, de hecho, por, ahí, tengo, una, raíz, que, está, se, me, quiso, perder, pero, la, la, la sembré, de una forma, que, luego, se, la pueda mostrar, está, retoñando, y, está, muy, linda, así, que, pero, ya, es, menos, ya, eh, casi, todos, mantienen, así, súper, lindos, con los cuidados, que, le doy, mire, este, hermoso, mire, él, es, muy, lindo, y, también, tiene, botón, por acá, mire, esto, tiene, botoncitos, y, esa, es, la, alegría, que, a mí, me da, ver, a mis plantas, bonitas, sanas, y, quiero, que, todos, ustedes, también, tengan, sus, planticas, así, porque, yo, sé, lo, que, nos, gusta, y, el, bien, que, nos, hace, tenerlas, a, ellas, es, una, dicha, poder, poder, ver, poder, tener, estas, plantas, y, todo, el resto, de plantas, porque, a, mí, me, encantan, todas, las, plantas, sino, que, acá, en el momento, donde, estoy, viviendo, es, lo, el, ambiente, es, mejor, para, los, anturios, que, para, las, coronas, de cristo, o, los, rosos, no, hay, casi, sol, y, entonces, ellas, casi, nos, generan, por ahí, de vez, en cuando, una, flor, de, coronas, de cristo, tengo, por eso, por falta, de sol, entonces, el, ambiente, es, como, más, bonito, y, bueno, para, los, anturios, por eso, tengo, más, anturios, que, otra, planta, vamos, con, este, otro, hermoso, que, también, es, uno, de los, que, están, súper, grandes, ya, me muestro, así, un poquito, mire, este, está, igual, que, los, rojos, súper, grande, este, es, un, color, zanahorio, tengo, tengo, que, hacer, así, para, que, para, poder, mostrar, y, mire, lo, más, hermoso, que, tiene, son, las, raíces, claro, que, todos, casi, la, tienen, así, mire, esas, raíces, que, tiene, tan, hermosa, mire, muy, muy, linda, también, le vamos, a, dar, mire, acá, ya, se, acentó, más, harinita, mire, y, esa, vitamina, acá, que, tiene, la cebada, a mí, me encanta, porque, es, muy, raro, el, alimento, que, contiene, esa, vitamina, y, el, potasio, y, todo, el, 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 fósforo, el, calcio, el, zinc, que, tiene, para, alimentar, nuestras, plantas, es, súper, revolviendo, un poquito, para, que, y, mojando, muy, bien, mire, lo, hermosa, encontré, esta, begonia, que, necesita, agüita, y, también, le vamos, a, dar, su, porción, para, ellas, también, es, muy, importante, mire, es, una, begonia, que, apenas, está, creciendo, aunque, que, día, tuvo, un, accidente, y, que, le partieron, altísimas, hojitas, ella, estaba, mucho, más, linda, pero, ahí, va, y, también, este, potos, hermoso, que, ya, se, los, había, mostrado, en otro, video, que, estaba, para, morirse, y, no, me, había dado, cuenta, que, tenía, era, una, plaga, la, fumigué, y, la, trasplante, acá, y, mire, ya, está, llena, la, vasijita, ya, está, como, para, colocarla, en, una, canasta, cuando, haga, ese, trasplante, y, otro, los, voy a, invitar, a, ella, también, le vamos a dar, un poco, de, este, delicioso, alimento, y, así, termino, este, video, dándole, las, gracias, por, su, compañía, invitándolos, para, el, próximo, y, recomendándoles, también, que, utilicen, la, cebada, para, fertilizar, y, nutrir, sus, plantas, es, súper, bueno, lo, recomiendo, chao, que, Cristo, Jesús, los, bendiga.